¿Quieres abrirme un botón? 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 se quedó mudo, o sea, el gerente le decía, oye, pero dime algo, lo presionó tanto, que casi se pone a llorar, claro, pues es un niño de 23 años puede saber mucho en la herramienta puede ser muy bueno en la herramienta, pero no tiene suficiente experiencia de vida y menos sabe de negocios como para poder responder una pregunta tan simple ok, así que lo que le dijo es regresa a tu empresa y que me manden a alguien que sepa ¿no? que sepa de lo que estoy hablando me enteré porque el dueño de la empresa, bueno, amigo mío y, bueno también me llamó y, bueno, trabajamos en el tema de su estrategia e hice lo que haría cualquiera, ¿no? en una entrevista primero lo investigo lo estoqueo y dio la casualidad que era el hermano, una buena amiga mía cuando no lo conocía y le digo oye ¿cómo es él, no? ¿qué le gusta, no? fuimos a la reunión nos llevamos bien y listo pero le hablé en el idioma que le habla que básicamente es negocios él quiere ver solamente más plata ¿ya? las empresas no invierten para tener un meme bonito y que se veralice el fin de semana y porque las empresas invierten para generar negocios ¿no? por ejemplo en la agencia Circus tenía básicamente la cuenta maestro el jefe de digital le hizo una propuesta rarísima dijo les prometió porque les prometió que este nosotros vamos a hacer que tú seas autodependiente de Facebook vamos a hacer que tus publicaciones lleguen de manera orgánica tus clientes o sea prácticamente le dijo al gerente de maestro yo soy más inteligente que Mark Zuckerberg voy a sacarle la vuelta al algoritmo y cosa que eso es algo imposible y como no cumplió su palabra bueno maestro se fue lo dejó como como comientes pero parece que este año vuelve no estoy seguro porque estuvo en otra agencia que se llama Senior Bones en la que estuvo envuelta en un el gerente de esa de esa agencia estuvo envuelta en un tema de acoso en hacer los miembros de empleados y bueno se quitó y parece que vuelve por esa razón pero cuando entró el señor Bones le fue mucho mucho peor ok pero luego como que entendí por qué ya había Circus le hizo esa esa propuesta ¿no? porque en Promart que es la competencia él había visto el jefe de cuenta había visto algo similar ¿no? claro que para el tema está en que si te diriges al mismo público y estés en la misma industria no siempre va a funcionar lo mismo o sea porque hablamos de marcas que son percibidas por el público de manera totalmente diferente ok lo que pasó con maestro fue el efecto inverso en lugar de subir el alcance orgánico lo bajaba mes a mes y en la promesa nada que ver pues no somos más inteligentes que Mark Zuckerberg no somos más inteligentes ni más vivos que la gente de Google por lo menos nadie todavía lo hace el Perú y si lo he bueno por lo menos todavía no ha nacido o sea hay que tratar de manejarnos con lo que hay difícilmente puedes manejar Excel si difícilmente puedes manejar Excel pues menos vas a saber sacarle la vuelta a un algoritmo tan complejo como el de Facebook de Google ok hoy en día la gente cree que si hablamos digital en redes sociales estamos hablando de Facebook y no es tanto así las redes sociales no dejan de ser una herramienta importante para una marca así que lo que vamos a empezar a ver es a las redes sociales como un canal estratégico para ciertos objetivos pero no es el todo o sea tenemos que ir un poco más allá vamos a ver si era algo bien bien simpático pero vamos a empezar con una frase de Jackman que dice no soy un hombre tecnológico solo miro a la tecnología con los ojos de mis clientes con ojos normales esto te da una idea de que tienes que ver tu e-commerce tu negocio y adaptarlo a como quieres que sea percibido como la gente como como la gente quiere ok vamos a hacer algo muy simpático muy simpático ok esto es una dinámica que siempre hago vamos a imaginar que nos vamos a una fiesta en esa fiesta nos encontramos con una pareja de nuestro mejor amigo amiga todos van todos vienen y al siguiente día amanejas con la pareja de tu mejor amigo del costado y obviamente no jugamos la poleta de la noche pasó lo que lógicamente debería pasar y te sientes mal y se lo quieres contar a tu mejor amigo o a tu mejor amiga la pregunta es qué le dices cómo se lo dices dónde se lo dices lo sé esto no pasa en la vida real te quedas callado y nadie se entera pero no sirve la dinámica para revisar unos conceptos dentro esta dinámica no sirve para revisar unos conceptos dentro de las redes sociales la mujer es muy emocional y una tradición así es complicado de que vuelvas a ver a tu amiga en el caso de los hombres es distinto en el caso de los hombres es te omea y después meses te vuelve a hablar igual pasa en redes tenemos un público en el cual en el cual pensamos que conocemos y en realidad no terminamos de conocer ese público lo vamos conociendo mejor mes a mes día a día porque puede reaccionar muchas veces de manera muy distinta por ejemplo hace unos años esta empresa ¿se acuerdan de dominos? tuvo un problema en redes sociales el problema y en redes y me parece muy raro este caso es que el pata pide una pizza alguien pide una pizza se comió toda la pizza y en el último pedazo de la pizza aparece una cucaracha ¿ya? es complicado porque por lo menos yo no me muestro ese cuento ¿ya? pero hicieron leña no por la cucaracha sino por el comunicado subgerente de comunicaciones subgerente de marketing grogfe pero en ese tiempo dominos tenía más fans de marca que que haters ¿no? pero en ese momento que está había un problema ¿dónde estaban los que amaban la marca? jamás lo defendió nunca dominos sale en el mercado por años pero cuando tú buscabas dominos perú lo único que salía era cucaracha cucaracha a cucaracha a cucaracha regresa a dominos después de varios años con una estrategia muy inteligente es más en la anterior etapa de dominos yo a dominos no lo consideraba una pizza era un asco con pizza era una masa con salsa de tomate la única vez que saqué plata por comprar una pizza una dominos fue después de una borrachera a las 3 de la mañana donde queríamos comer algo y no importaba lo que comía esa hora o sea compré una dominos porque era la única forma de comer eso pero hoy dominos es completamente diferente hasta rica puedo decir que esa y eso lo lograron en base al público que pensaba y conocía que lo habían reactivado ¿qué tipo de qué tipo de efectivo se busca tener una marca en redes branding engagement posicionamiento posicionamiento que te conozca ¿no? ese es el objetivo entre las redes sociales lo que quienes lo hacen por ejemplo es entre muchos es Ben Boss en Inca-Cola Inca-Cola hace algo muchos años bien chévere que todavía le funciona muy muy bien y no no cambia eso y alguien que es fan de Inca-Cola lo ha visto en los posts de Inca-Cola en su fanpage es quien habla en Inca-Cola ¿sabe? habla de la botella en Inca-Cola habla de la botella y eso es espectacular es súper bacán yo recuerdo un post de hace años en verano donde enterraban una botella la botella en ese tiempo usaban la botella botellas reales ahora todo es ilustrado colocaban una en Inca-Cola la herita la enterraban en la arena le tomaban su fotito le ponían una bota agarraban y en el copy en el texto de la publicación le ponían aquí estoy pues heladita esperándote era un mate de risa creo que en el Perú es la única marca que habla en primera persona y le va tan pero tan bien que es percibida de manera positiva haga lo que haga siempre le va a ir bien desde que compro Coca-Cola porque no podía con ella he construido desde que compré Coca-Cola porque no podía con ella desde que Coca-Cola compró Inca-Cola porque no podía con ella saben que no podía con ella siempre hubieron esos temas de que los rumores básicamente los rumores corporativos donde Coca-Cola estaba a la venta pero bueno Coca-Cola finalmente lo compró y ha destruido totalmente el tema tradicional pero la gente lo sigue comprando me refiero a la botella tradicional porque le cambió cuando Coca-Cola adquirió Inca-Cola le cambió totalmente muchas cosas de la botella y ya no es lo que era antes lanzaron Inca-Cola también lanzó esa porquería de Coca-Cola cero también lanzó la moradita creo que también era otra porquería pero la gente la compra ¿por qué quieren ir a la compra? otra de las cosas son compresiones Inca-Cola se encarga de brandear brand ¿no? en Linio y Ripley Falabella también ellos solo buscan netamente vender ¿ok? ¿qué otro objetivo hay? hay branding como decimos ya ¿qué quieres en la web para vender? requieres tráfico ¿qué hacen en realidad los medios de la república el comercio pero 21 buscan solo vender publicidad y van a vender publicidad online ¿qué? en medida que consigan gran cantidad de tráfico páginas vistas permanencia en la web y tú entras en los sitios web de esos medios y no hay y no hay un community manager no hay nadie que te va a responder los comentarios no les interesa eso ¿para qué? solo publican la noticia y esperen que tú le des el click solo eso y no están dispuestos al menos en el Perú a invertir en pauta porque sería ilógico invertir en pauta para que se muestran más publicaciones para vender pauta nada que ver o sea tiene sentido el contenido se vende solo su tráfico es online porque sería ilógico invertir en publicidad para vender publicidad es más hay un medio en Brasil que cerró porque a raíz que tienes que pagar en Facebook para ser más visto y ellos dijeron no hay forma cerraron su fanpage y todo el tráfico es orgánico si yo invierto en pauta es para generar tráfico para poder vender para vender publicidad simplemente no me sale cuenta así que cerró Facebook y siguieron su vida felices así que ahora tienen que buscar otra forma de generar tráfico ya sea por todo de forma orgánica boletines de suscripciones tienes que buscar las formas que no te cuesten tanto para generar cierto tráfico ahora que más hay ustedes ya conocen ustedes conocen las otras como usuario pero seguro nunca lo han tomado en cuenta hay algo bastante importante hay dos formas de ser rentable en un negocio vender más si pero cuál es la otra gastar menos cómo hace para gastar menos servicio quien de ustedes es cliente claro han ido a un centro de atención al cliente cuánto tiempo se han demorado una dos horas aprox por lo menos no es una cola de una hora y media por lo menos por ejemplo el de San Miguel y Media Plaza son una porquería se dan la vuelta completa de la esquina el más rap presente es el de las regonias pero igual demora demora por lo menos una hora y media yo hace cuatro años vivo feliz porque dejé de ser cliente claro y mis amigos me lo confirmaron me dijeron cuando tú te fuiste la gente de claro hizo fiesta porque yo soy un cliente fregado porque si sale mi bolsillo tengo que exigir tengo derecho a exigir lo que estoy pagando yo soy de los fregaditos que pide una bimbos pide una de acelerada y si la de acelerada y si no viene una de acelerada te digo está bien ¿sabes qué? hasta ahí nomás te digo al delivery llévate eso por eso siempre pido pagar el cash pago contra entrega porque si quiero porque si pago con tarjeto me la trae sin la dar y ahí ya fui ya yo me quejaba con claro a cada rato porque tenía línea se me iba el internet y la gente decía este imbécil no me gusta claro porque sigue acá así que un día agarré tenía la cuenta al nombre de una empresa así que fueron registros públicos saqué la documentación de empresa porque claro es así te pide un montón de documentos o por lo menos lo era así que para hacer cualquier cosa saqué la vigencia de poder saqué la copia literal de la partida saqué este documento por 80 lucas y luego voy a la empresa y dicen ya cuál es la empresa y ya está no pidieron ni un solo documento y me libré de claro y viceversa el tema es que esta atención al cliente face to face tiene un costo muy elevado el costo más alto de una empresa es justamente personal en una hora de atención al cliente tú puedes entender dos clientes más o menos ¿no? pero en redes en una hora puedes atender a 10 15 o 20 personas aproximadamente y los costos bajan considerablemente bajan un montón en la atención al cliente claro en tail movistar las operadoras las aseguradoras también lo usan y lo usan muy bien así reduces de forma enorme tu atención al cliente y es más directo es mucho más directo porque puedes atender a 4 personas a la vez en cambio en un concert tienes que hacer fila uno por uno y eso es más costoso este es otro objetivo que puedes usar en redes sociales atención al cliente es súper hiper básico si no tienes esto entonces lo más probable es que alguien publique en su mano sabes que el servicio en este negocio es así siempre vas a tener un hate siempre tienes que tener todas las previsiones del caso porque lo más importante que es es saber a quienes le estamos hablando quién es cómo es qué lo motiva qué piensa no tienes que olvidar eso a quienes le estamos hablando hace tiempo unos amigos me dijeron que le hago querían que le hagan un análisis de datos de su empresa porque pensaban que ellos se dirigían a cierto público a su público objetivo correcto pero en realidad se estaban dirigiendo a otro y no vendían nada porque simplemente miraban a la ley y se decían oye el tráfico mayoritario viene de este público y pensaban que ese era su público correcto grave error no es tan fácil como abrir una herramienta y ver en tu número porque eso lo hace cualquiera hay que tener ojos críticos para eso sacar info que de verdad saber de dónde la tienes que sacar es decir quiénes están logrando el objetivo quiénes qué tienes tanto de consumo de contenido y tiempo de permanencia tienes que analizar todo eso así que agarramos y dijimos ya ya mira te estás equivocando tu público es este y tú te estás diciendo este y empezaron a generar nuevo contenido dirigido a ese nuevo público objetivo que nosotros le dimos y que ellos no sabían que existía y el tráfico y el consumo de permanencia empezó a crecer abiermalmente y en unos meses las ventas de publicidad dentro del sitio empezaron a crecer y como era Google también empezaron a vender porque ya se estaban dirigiendo a su público y una vez que identificas quién es tienes que conocerlo mucho más que tu mejor amigo o amigo tienes que saber cómo va a reaccionar tienes que conocerlos a fondo y para eso tenemos argumentos que nos van a ayudar ¿ok? ¿ok? ¿qué es esto? esto de acá es un mapa de empatía lo que tenemos que saber es quién es mi público quién es él y aquí empezamos a lanzar hipótesis y ideas de quién pensamos qué es vamos a hacer algo en secreto vamos a armar un mapa de empatía para que nos sirva para luego llegar a un buyer persona un buyer persona es aquel es tu cliente ideal básicamente ¿ok? es el cliente soñado ese es el buyer personas un buyer persona tiene que tiene que tener un nombre tiene que tener un sexo un rango de edad muy muy corto muy muy corto y tienes que saber distinguir exactamente quién es por ejemplo además esto ayuda esto también ayuda a quien te dirige ¿no? por ejemplo antecedentes demográfico identificadores género rango de edad individuos familiares estilo de vida palabras palabras de moda jergas manías o conductas peculiares ¿qué más? sus metas sus retos ¿cómo ayudamos a resolver sus retos sus metas citas reales ok ojo el hecho de que tú definas uno o más oír personas no quiere decir que solo te dirijas a ellos como en el caso de vemos ellos tienen un público ni siquiera joven un público adolescente diría yo yo no estoy dentro de su público joven para nada yo soy un heavy user nada más solo soy un usuario en fin tenemos que llegar a este nivel para conocer al público para construir a nuestro buyer persona ¿cuál es la idea? empezar a modelar este buyer persona con el mapa de empatía ¿ok? ¿cómo se usa este mapa de empatía? por ejemplo piensa y sienta lo que realmente importa principales preocupaciones inquietudes y aspiraciones ¿no? qué oye lo que le dicen sus amigos lo que dice jefe lo que dicen las personas más influyentes ¿no? que ve un torno amigos ofertas de mercado que dice y hace sus esfuerzos y sus resultados ¿no? ¿qué tipo de personas vamos a ver este pica en mi caso? vamos a bajar por acá por ejemplo ¿cómo se llama? ¿dónde vive? ¿cuál es su información de gráfica? ¿dónde trabaja? ¿cuál es su posición? ¿cuál es su perfil psicográfico? ¿no? ¿sus problemas? ¿cómo lo ayudamos? ojo todo esto en base a nuestra marca ¿no? eso tiene que tenerlo claro ok entel vamos a llamar un vaya persona de público al que se está dirigiendo entel para promocionar la portabilidad telefónica por pago ok por esto se lo vamos a dejar como tarea se lo dejo como tarea anótelo la diapositiva la piden al correo de info arroba camis ahí se le van a mandar los videos también el próximo domingo hacemos esto hacemos una dinámica con ejercicio de acá después de que ustedes hayan construido su vaya persona ¿sí? ok por ejemplo algo así básico ¿ya? ¿qué tipo de persona vamos a construir? vamos a construir mira en este caso sería público objetivo joven de 25 a 30 hombre y mujer obvio que esto no se construye en 5 minutos tienes que romperte la cabeza para hacer esto ¿no? y algunos se toman incluso una o dos semanas para construir a su vaya persona ideal porque no es tan fácil tienes que analizarlo todo ya hombre y mujer trabaja de mando medio tal vez quiere ser asistente o de repente es analista no tiene jefatura ¿qué piensa que siente? emprendedor tal vez le gusta viajar que oye promociones tecnología socializa ahorra ve memes virales que ve compañeros de trabajo netflix spotify valsinia que dice es nativo digital se preocupa por el medio mint actividades sociales esfuerzos estancarse estrés tal vez falta de reconocimiento sentido de permanencia esos resultados son tal vez falta de tiempo ser reconocido flexibilidad necesidad independencia algo así se entendió ¿no? traigan su vaya persona los analizamos acá nos tomamos un tiempo para analizar todos los vayas personas lo que acabamos de hacer es muy básico vamos a ver vamos a ver esto de aquí es que te de un punto de que a ver utilizar facebook para conectar viralizar contenido en redes compartir videos en youtube se entiende en twitter llegar a millones de estados no se usa facebook para eso error esto es que hacer como hacer y cuando hacerlo estas son las premisas que tienen que tener en cuenta no solo hablas de ti siempre tienes que contar historias que el público te conozca la historia se encuentra en un contexto y a partir de ahí creas algo que provoque compartir ok así es como funciona es la campaña revocatoria para esto hubo todo un trabajo también muy psicológico en esta campaña pero pero deja salir un montón de memes que son nuestros yo digo no te vayas a amar no te vayas a mí el trabajo psicológico quedo detrás de esto porque la campaña yo le digo no al revocatorio pero algunos incluso se podría interpretar como que yo le digo no pero a que no quiero que Susana Villarán sea como como alcalde y ahí como que la gente se empezó a confundir por eso empezaron a sacar los memes para confundir a la gente para que todo quiere en torno a una confusión la gente no sepa por qué situación mutarla esa campaña de por sí pareció genial ahora lo que pasa mucho en el tema de redes es que hay personas que trabajan de manera de infiltrados ¿en qué sentido? en el sentido de que muchos agarran dicen mismo gobierno agarra y contrata personas para que creen su fanpage y saquen noticias virales en contra de otro partido de cosas así eso se estila mucho y es muy común por eso siempre se filtran noticias que no son reales porque hay un trabajo muy muy complicado detrás ok Pokémon Go esto también fue un boom con el tema de campaña incluso le sirvió mucho a las tiendas a las campañas retail porque incluso se creó las tiendas eran poque paradas o podías conseguir pokémones ahí en tus tiendas y mientras tú conseguías tu pokémon o tratabas de capturarlo veías otras cosas y comprabas eso me pareció una chamba muy interesante incluso recuerdo que platanitos perdón lanzaba una campaña lanzó una campaña en la que sus calzados los colocaba con el con el fondo de las características del pokémon y todos los posts de platanitos en ese tiempo en 2016 si estoy hablando si no es menos 2016 todos los todos los posts de ese tiempo eran el calzado como si fuera el fondo de las características del pokémon lo cual me pareció algo fenomenal me pareció muy genial ok el maestro también tuvo algo muy interesante el ante año pasado sábado bueno fue el domingo una madrugada mejor dicho todas sus tiendas y para el día de la padre les empezó a cambiar la O por la A en todas y yo no decía maestro sino decía maestra lo cual me pareció una campaña muy genial esto lo hizo en el 2016 el año pasado lo repitieron y ya no era tan tan genial porque era como que mira de nuevo está esto pero el ante año pasado era como que wow todo el mundo miraba le tomaba fotos posteaba y se convirtió en viral pero el mismo público lo viralizó porque le pareció fenomenal pero luego cuando ya repite si te funciona un año y lo repites el año que sigue no va a tener el mismo éxito eso no va a tener el mismo éxito eso tienes que tenerlo en cuenta va a ser un total desastre y eso ok incluso en sus publicaciones también salió eso contenido en redes sociales ok como les decía no solo no solo hables de ti tienes que incluir una historia conocida por el público en que sentido por ejemplo acá es Nexi es una también marketing ¿no? es una agencia de marketing entonces dice centra los objetivos centra la estrategia en objetivos reales de tu negocio porque las cuentas no se pagan con likes es así y te muestra un recibo ¿no? tienes razón porque lo que se busca es básicamente vender el contexto por ejemplo Jens Durex me parecen que usan un contexto muy interesante en sus redes sociales dice Día del amigo con derechos Jens pasa a la fórmula usan un contexto adecuado ok voy a hablar de esto acá el contexto esto esto fue un chico que estaba jugando un Pokémon GO y me acuerdo que estaba en el Anibar si mal no recuerdo el tema fue que se encontró un Dragonite y no podía atraparlo le lanzó como 50 Pokébolas y el maldito se seguía escapando le puso comida le puso un montón de cosas y no podía el tema fue que se le escapó al día siguiente claro agarra y le regala un celular le regala un Galaxy un Galaxy 7 y le dice oye te regalamos esto que no se que y el mismo posteó etiqueto claro y todo y dice si amigos se me escapó el Dragonite pero claro me ha regalado un Samsung para que para que el Pokémon más achorado no se me escape ¿no? y muestra ahí su carta donde claro le está siendo entregado el Samsung y la foto del Samsung ¿no? y la foto del celular lo cual me pareció interesante aproveché la marca aprovechó el contexto aprovechó todo el tema y luego después de que lanzaron este post se empezó a rumorear que ellos que claro como marca había planificado ya todo esto como una especie de estrategia pero no se veía tan falso al principio como que no se veía tan falso puede ser pero bueno les ligó y se volvió la tendencia ok eh no todo contenido es creado por la marca es decir es como en el caso de Maestro que todo lo viral se vuelve a veces por parte del público en el caso del Maestro que todo el mundo empezó a postear oye mira mira esto mira esto y se viralizó por parte del público compartir siempre tienes que crear contenido interesante con un diseño estéticamente correcto para que provoque compartirlo ¿no? en el caso de Inca-Cola dice nada mejor que acompañar todo el modo todo el contenido para redes con un ejemplo de operador en un lado en una columna este ejercicio es muy común tenemos que poner los intereses de usuario y en la otra los atributos de marca y una vez que ya los tengamos empezamos a conectar los dos ¿de qué manera? ok en interés de usuario Whatsapp ya digamos que estamos hablando de Claro Whatsapp ¿con qué lo conecto? ok con atributos de marca en 4G ¿no es cierto? Whatsapp lo vemos acá con 4G vamos al cine ¿con qué? con planes de datos Whatsapp también va planes de datos tomar selfies con amigos ¿con qué va? si android también iphone y de esta manera si desean la próxima clase traen sus ejercicios de atributos de marca los revisamos tenemos una opción para compartir los shows y las vemos pero más o menos esta es la idea ok para que puedan trabajar una mejor estrategia en base a sus atributos de marca y esto se hace cuando ya tengan a su vaya persona definido colocan sus intereses de usuario y empiezan a hacer un match con esa información que tienen que ya previamente han investigado ok por ejemplo ya claro te lanzo unos ejemplos de claro sabe ¿no? eso es una campaña que sacaron la que dice claro sabe que esto no hubiera pasado si se lo decías a tu mamá por chat ok hijo te traje el polo de los gansom rosas que querías tanto y el chico dice no mamá de los gansom rosas ok acá hubo un problema de comunicación y claro te dice oye si hubieras tenido un smartphone con no te hubiera pasado esto no hubiera habido ese problema de escucha que normalmente se ha dado claro sabe que no está tan feliz como parece y acá en esta imagen la chica en el mensaje de texto es como amor ¿qué tal? acá conversando con una amiga le responde el chico y dice amor amor le va dejando en visto o sea le ponen solo caretas felices como ya ya fuiste ¿no? bueno este este Movistar es un post antiguo cuando recién empezó a salir el 4G hay un whatsapp y le dice donde todos conversan oye que buena foto jaja que chévere bla 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 y al final uno dice ¿qué foto? ¿qué video? aún no me carga ¿no? ahí te te incentivaba que oye si no tienes un 4G escuchas cómpratelo por vivo te estás atrasando y no vas a poder ver lo que tu grupo de amigos ¿no? no vas a poder ver a tiempo las imágenes o videos o todos los mensajes de texto que te dan los meros lo que decía no hablen solo de ustedes no hablen solo de su marca de que vamos a ver un poco de los posts el contenido en sí una barrilla digital es una es como nosotros vamos a dividir nuestro contenido en publicaciones durante el mes normalmente se dice que el contenido emotivo debe ser un 100% de todo el contenido que tu publicas en tus redes sociales por ejemplo en Bembo es como la están como que agarrando la canción conforme la canción dicen se la comió Bembo se la comió y el chico dice me la comió en un taxi ¿no? se comió la Bembo acá tenemos otro ejemplo de contenido emotivo una meta sin un plan es solamente un deseo blog y eventos debe ser el 25% de contenido de blog que obviamente lo que se ve mucho es que normalmente compartimos contenidos de blogs en las redes sociales pero los compartimos he visto muchas fanpages que comparten blogs de la competencia es totalmente absurdo tienes que tener y meter un poco tener tu propia página de blog de un blog en tu e-commerce ¿no? o en tu página y tú crear tu contenido y compartir ese contenido que tú creas para que todos visiten tu fanpage porque de nada te sirve si tienes una fanpage comercial y que todo el mundo esté ahí y tú compartes información de otro usuario de otra empresa o sea no tiene sentido por eso tienes que tener tu propio blog eso existe la mocha es un error muy 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 garrafal que es que se da de tener redes ok ahora tenemos otro de blog de eventos que es el 25% 15% de llamada a la acción que básicamente llamada a la acción es interacción ¿no? ¿qué cosas te gustaría encontrar en nuestra fanpage? y ahí encuentras la interacción ¿no? en los comentarios de todos tus usuarios de los que siguen las fanpage ¿no? ok llamada a la acción otra forma de llamada a la acción si esta última semana fuese un nivel ¿qué te lo llevaría? y generas todo el tema de interacción comercial bueno básicamente un post de venta ¿no? tal producto adaptando por ciento de descuento tal producto con tal precio ¿no? y básicamente bueno 20% bueno este es un e-commerce donde te muestra su tienda ¿no? y básicamente quedaría así ¿ok? si quieres interacción contenido emotivo si quieres tráfico solo tráfico blog y eventos llamada a la acción es interacción ahí consigues interacción y likes en tus fanpage con llamada a la acción tienes eso y comercial básicamente es ventas les repito si quieres interacción solo que la gente comente sus posts y todo eso contenido emotivo tráfico blog y eventos llamada a la acción que es likes e interacciones 15% y comercial 20% que es el tema de ventas ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿queja? ¿sentimiento encontrado? ¿todo bien? ¿no entendieron nada? coméntenme chicos no me han escrito nada me asustan ¿alguna duda? ¿ninguna? o ya se fueron ¿desaburrí? hola ¿están ahí? me han dejado solo muchachos ¿no tienen ninguna duda? a mi se me está yendo la señal ok si lo que pasa es que en el contenido emotivo solo consigues interacciones pero en llamada a la acción consigues interacciones y likes dentro de tu fanpage es similar sí pero en llamada a la acción consigues una cosa más consigues los likes ¿alguna otra duda? ¿cuánto tiempo debo hacer las publicaciones? si recién empiezas tiene que ser a diario casi a diario interreario tal vez si recién empiezas para que la gente empiece a ver tus posts tus publicaciones claro con una previa ahora tienes que invertir en facebook tienes que ponerle pauta para que puedan ver tus publicaciones pero si recién empieza ya tiene que ser de manera constante ¿alguna otra pregunta? pero si ya tienes tiempo ¿es recomendable poner ofertas al empezar? ¿contenido comercial? sí claro que sí pero ojo esta no es una regla no es una regla obligatoria ustedes tienen que jugar con esto si desean pueden ponerle no sé bajarle el contenido de blog ponerle 10% llamar a la opción aumentarle un 20% comercial ponerle un 40% ¿por qué? porque en digital nada está escrito o sea todo es ensayo y error siempre eso es un digital y todas las fanpages varían mucho en ese tipo no hay una fórmula secreta pero tenemos esto de acá los este el contenido puede variar dependiendo de lo que vienes si tú quieres meterle más comercial ya contenido motivo 20% y comercial le pones 40% si básicamente empiezas a tener a tener ventas no solo para facebook también para instagram pero tienes que hacer primero analizar a tu vaya persona y dependiendo de lo que tú vendes tienes que elegir la red social que más te convenga por ejemplo si quieres si tienes si vendes cosas de moda también podría funcionar perfectamente en instagram claro con unas fotos muy interesantes porque instagram hoy por hoy es una red social que que está creciendo cada vez más y es básicamente para el tema de fotografías con unas muy buenas fotos en instagram no 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 todo funciona con facebook no crean eso algunas expresas dependiendo si es moda por ejemplo pueden este hacer este en instagram perfectamente y no necesitarían tanto de facebook tienen que analizar primero su negocio y ver al que publicó este pueden orientarse perfectamente un negocio textil y quiero generar una tienda de verdad un caso de si treinta es un caso por ejemplo que por ejemplo treinta se carga de ver temas este remeras que ve remeras de superhéroes ese tipo de cosas con estampados y cosas y diseños muy interesantes y ellos básicamente se van a seguir pero tienen ya cerca de dos tres años y en el último año se han ido al instagram y con los instagram stories olvídate con eso la están rompiendo si tú ves o publicaciones casi a diario documenta o publica mejor dicho por qué porque por un lado pues puede servirte este facebook pareciendo público objetivo pero si tú quieres entrar de otro puedes encontrar un público objetivo que no usa posiblemente facebook sino que usa más el instagram ¿me entiendes? entonces ahí abarcas las dos cosas por ejemplo el linkedin es un tema más comercial twitter es un tema más de noticias no es tanto para conocer si quieres vender por twitter olvídate no se vende nada es como una especie de portal de noticias si instagram está creciendo más incluso instagram ahora le han puesto bueno ya hace varias semanas le han puesto una opción para que es para vender ¿no? en la que te aparece en la foto en una esquina de la foto te aparece un iconito de un carrito que te lleva directamente a tu a tu e-commerce para hacer continuamente publicaciones generaría alguna desventaja ¿en qué sentido? tal vez tal vez sí porque tienes que empezar ya la dinámica es esta tienes que empezar a hacer publicaciones viares o interviares y luego cuando ya veas que vas alcanzando cierto público vas disminuyendo de a poquitos así por ejemplo un día no un día sí un día no un día sí y así vas variando para poder este generar pero no perder al público pero sí pero tienes que estar continuamente posteando esa es la dinámica pero si de la noche a la mañana posteas diariamente y luego dejas de postear dos, tres, cuatro días y a los cuatro días posteas algo ya como vas partiendo público la gente ya como dice no, ya no está posteando nada eso normalmente pasa que la gente ya cuando empieza a seguirte y ve que ya no estás colocando mucha información ya empieza a dejar de irte pero cuando empiezas tienes que hacer eso es constante la publicación es que esto también depende de las cosas que publicas de repente colocaba información muy repetida y solo le variaba tal vez el texto o cositas o el diseño y ahí ahí llega a tallar el tema porque si empiezas a repetir información por más graciosa o si vienes de contenido emotivo por más graciosa que sea o muy interesante que sea ya la gente no le toma interés por eso tienen que plantear todos sus objetivos ¿recomiendan publicidad SEO en Google y ahora Facebook es más efectivo? en realidad Facebook todas las herramientas son necesarias pero para empezar primero un red social luego este SEO en Google claro ¿no? pero también tienes que saber manejarlo o sea no no te puedes lanzar así nomás en el SEO porque puedes ocasionar un tema inverso tienes que saber manejarlo o si quieres que una agencia o alguien sepa se maneja tu cuenta tienes que saber con quien te metes porque pueden venderte humo es como les decía al principio ¿quiénes de ustedes han buscado en en Google? ¿han buscado su nombre algunas en Google? no deberían hacerlo es recomendable una vez a mesa es muy muy recomendable busquense si salen sus fotos así de la misma manera si ustedes contratan a alguien para que les llegue su cuenta investiguenlo busquen su nombre lo normal es busca su nombre y al costado pones la palabra en LinkedIn para ver su perfil busca su perfil para que sepas más o menos con el que estás vendiendo y no te venda humo de las campañas que va a realizar el SEO de tu marca ¿no? tienes que tener cuidado con eso todas las herramientas son necesarias pero SEO es más cuando ya tengas cierto ya sea sonada digamos una empresa más o menos conocida y tienes que conocer más o menos las palabras claves a las cuales te vas de de tu de tu rubro ¿no? ¿cuáles son las más las más ranqueadas las más conocidas las que no se usan tanto también ¿no? porque obviamente las que se usan más tienen un mayor costo las que se usan menos tienen un costo menor en el tema de SEO incluso tú puedes comprar palabras clave de tu competencia ¿por qué? porque cada vez que busquen tu competencia podemos encontrar que te tira claro pero eso es un trabajo que ya es más complicado de manejar pero puede hacerse no está penado no, no está penado lo que por ejemplo hacía Coolbox a ver les voy una marca normalmente no la deben sacar de un diccionario tienen que romperse la cabeza y crear una marca en base a algo interesante el nombre de marca me refiero ¿por qué? porque hubo una criollada de parte de Movistar que lanzó una campaña que decía tú buscabas claro en Google y abajo te salía claro que te damos más Movistar no está penado o sea compró la palabra clave de la competencia y la usó en una en una oración distinta ok pero ahí creo ya ahí creo ya ahí creo ya le asó un contexto distinto para sumarlo pero bueno algo que sí no puedes hacer y sí está penado por Google es que que es lo que hacía Coolbox y hasta ahorita lo sigue haciendo tú buscas Coolbox en el buscador y dice iraoca Coolbox punto com punto p ¿por qué? porque estás causando confusión al cliente o sea puedes comprar la palabra clave de tu competencia y usarla en otro contexto pero lo que no puedes hacer es confundir a los clientes alguna otra pregunta alguna otra pregunta con el único objetivo y sepa manejar también tu parrilla de contenidos y no solo eso sino también tener un diseño interesante dentro de los fondos no saturado porque ahora Facebook el contenido es penado cuando una imagen es muy saturada de texto Facebook te dice eso no va a llegar a muchas personas pero cuando es un 10% de texto que tienes 10-20% de texto que tienes que colocar en Facebook si colocas menos de eso tu publicación llega a mucha más gente si publicas más de eso llega a menos gente la imagen siempre tiene que ser Nadia no entiendo tu pregunta la imagen siempre tiene que ser menor no necesariamente es como les dije al principio ustedes tienen que jugar con la parrilla porque en digital nada está escrito nada está escrito si ustedes desean si subjuegos te digo vender pueden poner 40% 20% o 30% en llamada de acción y el resto lo que quede hasta que vean cuál de esos cuál de los porcentajes le sirve más para su empresa si es el contenido emotivo pero siempre tienen que jugar con los con los cuatro o los tres o tres de ellos normalmente con el que menos deben jugar es el con los eventos si es que ustedes no tienen su propio blog si no tienen su propio blog no jueguen con eso es con el que menos deben jugar y deben jugar con contenido emotivo y llamada de acción comercial una semana prueba o un mes prueba contenido emotivo mayor y llamada de acción menor comercial mayor luego contenido emotivo menor llamada de acción menor contenido comercial mayor es decir jueguen mucho con su parrilla ya ganó Ibarriet de manera mensual para ver cuáles son los porcentajes que verdaderamente le sirven y eso lo ven en las analíticas de Facebook ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿sí? si entra en su buyer persona la analizamos vemos cuáles son las falencias y como cada uno posiblemente va a traer un buyer persona distinto en base a su a su negocio los analizamos hacemos una dinámica y construimos un un buyer persona mucho más centralizado ¿no? la o a ver Déjenme verlo un poco un momento, ya los voy a escribir ya. Déjenme verlo un momento, ya los voy a escribir ya. Déjenme verlo un momento, ya los voy a escribir ya. Déjenme verlo un momento, ya los voy a escribir ya. Déjenme verlo un momento, ya los voy a escribir ya. Déjenme verlo un momento, ya los voy a escribir ya. Déjenme verlo un momento. Déjenme verlo.